¿Qué tal? Luis Fon aquí de nuevo con el siguiente tema. ¿Sabes qué? Que las objeciones por lo general son todas falsas, inclusive la objeción más común que viene siendo la de el dinero. Y te voy a decir por qué. Yo te garantizo de que si las tuberías de la casa de tu prospecto se rompieran y se inunde toda la casa, y el costo de reparación viene siendo igual a lo que cuesta para ingresar a tu compañía, ese dinero aparecería. Muy bien. Por lo tanto, necesitamos nosotros tener la habilidad de darle la confianza, la seguridad a un prospecto de que vea esto como un negocio. Y también todas las compañías tienen lo que se llama un comienzo rápido, donde le vas a garantizar tú con tus habilidades de tu conocimiento, recuperar la inversión y un poco más también adicionar. Por lo tanto, rebatir las objeciones de dinero no es algo muy difícil de hacer. ¿Ok? Mira, vamos a suponer que Santa Claus es mi prospecto. Yo le doy entonces una propuesta de negocio, le enseño mi plan de trabajo, el plan de acción para los próximos 60 días, le enseño cuánto es que puede ganar en ese periodo de tiempo, y le pido entonces que ingrese a la compañía, que sea mi prospecto, y esto es lo que viene Santa Claus a responder. No tengo dinero. Un poco gracioso, ¿verdad? Bueno, en este caso, yo le respondería, obviamente sin reírme, le digo, Santa Claus, lo siento mucho, ¿vale? Pero, ¿cómo te sientes no teniendo dinero? Otra cosa que le pudiera yo decir a Santa Claus es, Santa Claus, ¿vale? Lo lamento mucho. Pero, ¿cómo te sientes tú trabajando tanto tiempo y no teniendo 500 dólares para poder ingresar a trabajar o hacer negocio conmigo? ¿Cómo se siente? Es fuerte, ¿verdad que sí? Bien mal. Obviamente, se tiene que sentir bien mal, bien mal. Pero le diría yo a Santa Claus, Santa Claus, ¿qué tan comprometido estás tú para hacer un cambio en tu vida? Le puedo yo decir, Santa Claus, ¿qué tan comprometido estás tú para hacer un cambio en tu economía el día de hoy? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué te va a responder? Si estoy comprometido. Obviamente que sí. Mira, Santa Claus, nosotros tenemos la habilidad de hacer un cambio, un cambio fuerte y drástico en tus economías el día de hoy. Si te recuerdas bien, en plan de comienzo rápido, recuérdate que de aquí le presentas el plan a Santa Claus. Muy bien, esa es una buena manera de cómo puedes tú rebatir las objeciones. Asegúrate de que ese dinero lo consigas para que puedas tener entonces un nuevo distribuidor en tu organización. Espero que te haya gustado este blog, este post. Seguimos en contacto. Bye bye.